Sin lugar a dudas, El Grito es una de las obras más representativas del expresionismo. No obstante, este ícono de la pintura mundial parece nublar el resto del gran universo creativo de su autor, Eduard Munch. De ahí la razón de la siguiente muestra titulada Un poema de vida, amor y muerte. Es una figura nacional en Noruega, pero fuera de sus fronteras, el pintor Eduard Munch es a menudo conocido solo por ser el autor del icono expresionista El Grito. Por ello, el Museo de Orsay de París se ha empeñado en recuperar una amplia representación de su obra en la exhibición Un poema de vida, amor y muerte. Título que refleja los intereses del artista que exploraba de forma obsesiva en su obra la melancolía, la angustia, los celos o el sufrimiento en las relaciones amorosas y la muerte. En su intento por restablecer y acercar al público a las grandes figuras que marcaron el camino de la modernidad francesa e internacional, El Orsay ensalza la fuerte carga simbolista de la obra de Munch, que anclado en los principios del siglo XIX supone un nexo elemental con las vanguardias. La exhibición estará abierta al público desde el 20 de septiembre al 22 de enero de 2023, y se trata de una muestra temática que permite ver cómo Munch volvía a retomar símbolos de imágenes a menudo 20 años después de la primera representación. Es la gran apuesta del Orsay para esta temporada junto a la retrospectiva del artista Rosa Bonner por el bicentenario de su nacimiento, e irá acompañada de un gran número de actividades paralelas como conferencias, debates y lecturas en el propio museo y en centros asociados.